¿Qué es la Aresta? Aresta somos una cooperativa de trabajo asociado, sin ánimo de lucro. Tenemos diversidad de orígenes, las personas que formamos parte. La mayoría hemos participado del movimiento agroecológico, del movimiento de la economía social y solidaria, de los feminismos, y que básicamente es trabajar por la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria, y desde el feminismo, y para mantener un mundo rural vivo, y eso lo hacemos desde una diversidad de actividades. El nombre de la Aresta, que significa arista, y es el punto de unión de diferentes vertientes, y entonces es un poco el simbolismo con el que nosotros trabajamos para combinar la parte de economía solidaria, de cooperativismo, de feminismos y de soberanía alimentaria y agroecología. El obrador donde elaboramos en la Aresta está en Santa Coloma de Acaral, y es una zona de cereal. Nos parecía muy interesante poder estar elaborando directamente y que sea un producto que se pueda consumir en el mismo sitio donde se elabora, y además nos parecía muy interesante poder recuperar un obrador que antiguamente había estado funcionando, pero que estuvo cerrado. Es importante la puesta en valor de todo aquello que ya ha funcionado, que tiene una trayectoria y que se puede recuperar. Las ventajas de estar desarrollando nuestro proyecto en el medio rural es sobre todo el poder contribuir a que sean pueblos que estén más vivos, en los que se puede desarrollar actividad económica, como para poder generar ocupación, y que las personas también nos podamos mantener y seguir viviendo en los pueblos. Siempre miramos que nuestras proveedoras y con quien nos estemos relacionando, también con las consumidoras, formen parte a poder ser de la economía social y solidaria. Y, por ejemplo, en el caso de la tecnología, también buscamos que sean proveedoras, por ejemplo, lo que es la nube o lo que es la plataforma web, que sean con software libre. Si tuviera que animar a las mujeres a que emprendan y que lleven a cabo sus proyectos, les plantearía sobre todo que lo hagan acompañadas, que busquen apoyos, que no crean que tienen que hacerlo individualmente y que tienen que ser ellas capaces de todo, sino que lo más importante también es con quién te rodeas y no saberte sola, sino que buscar los apoyos, porque hay mucha gente, muchos proyectos trabajando, que seguramente estarán encantadas de colaborar e intercooperar con ellas. Sin nosotras no hay medio rural.